Mi vida antes de la trufa Póngame un bocadillo, por favor ¿Cómo lo quiere? Pan, mantequilla, jamón y queso ¡Marchando a un clásico! El día que conocí la trufa ¿Ca va, monsieur? ¿Quiere un poquito de trufa en su bocadillo? ¿Trufa? ¿Eso qué es? El cuerpo fortifero de un hongo ascomiseto subterráneo ¡Eh! El hongo comestible más caro del mundo ¡Caro! Bueno, póngame un poquito aquí Pero no le prometo nada Yo soy un tipo bastante clásico Negro con azúcar, baby, please Without these I'm a night box, I'm a night toxins Azúcar del amor ¿Pero qué es este sabor totalmente nuevo Para mis papilas gustativas? Como de nuez picante sin llegar a serlo Suave pimienta y café mantequilla ¡Umami! La humedad del bosque Mentira en mi lengua Oye, esto está muy, muy bueno ¿Qué haces más tarde? ¿Te vienes a mi casa a remojarte un poco en aceite de oliva? ¡Monsieur! ¡Me hui! Remoja, remoja, remoja bien Que con aceite trufado todo sabe más rico Si te tiras un pedo mejor La mayonesa, ahora con trufa El queso crema con trufa Croquetas ¡Qué rica la croqueta con trufa! Chips de patata con trufa Huevos con trufa Tortilla con trufa Tortilla con trufa Risotto con trufa Pasta con trufa Chorizo con trufa Jugo de naranja Venga, con trufa ¡Oh, la, la! Creo que te estás pasando Tú tranquilo, que probar no cuesta nada ¡Echa, echa! Un mes después de la trufa ¡Monsieur fulano! ¡Monsieur fulano! ¿Qué pasó? Hace días que no sé de usted No responde mis mensajes Me deja en visto No lo entiendo Lo siento mucho, trufa Pero esto ya no funciona ¿Pero qué dice? No soy yo Eres tú Eres muy intenso, tío Solo con olerte ya me dan arcadas Ahora salgo con wasabi una vez al mes Y estoy mejor Vamos, que llegamos tarde ¡Nos espera el maqui! Adiós, bro Que te vaya bien la vida Cuídate Pero es que yo... Sacablu ¿Sabes, monsieur? ¿Quiere un poquito de trufa en sus patatas? ¿Trufa? ¿Eso qué es? Si te gusta lo que ves Suscríbete al canal Y si no te gusta tanto Suscríbete igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!